Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Yo soy Renzo García y de inmediato presentaré los titulares. Tercera noticia en nuestra emisión de hoy jueves 13 de noviembre del año 2014. Comenzamos. En regionales, gobernador de la entidad aragüeña Tarek El Aizami, junto al presidente de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, inspeccionaron las obras en el sector Caña de Azúcar. En comunidades en el barrio Los Olivos Nuevos, vecinos denuncian el déficit en el servicio del aseo urbano, lo que genera la acumulación de basura y focos de contaminación en el sector. En información de sucesos transeúntes de la prolongación de la avenida José Casanova Godoy, hallaron consignos de asfixia mecánica, cadáver de una liceísta en el primer distribuidor de montaña fresca. En nacionales, presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, dijo hoy que tiene sospechas sobre el embajador colombiano en Venezuela, Luis Eladio Pérez. La información que éste maneja del asesinato de un diputado chavista, luego de que el diplomático negara que el homicida fuera colombiano. En información internacional, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que el embajador de su país en Venezuela, Luis Eladio Pérez, así como las demás autoridades colombianas, no están autorizadas para referirse a la investigación que busca establecer las causas del asesinato del diputado Robert Serra. Entérese de más en instantes en Es Noticia. En deportes, Toros de Aragua continúa reforzándose para la venidera campaña. En noticias del arte y espectáculo, hija de Guillermo Dávila, revela detalles sobre la salud del cantante. Entérese sobre la salud de Guillermo Dávila en tan solo minutos. Detalles de esta y otras informaciones en tan solo minutos en nuestra emisión de Es Noticia de este jueves, 13 de noviembre del año 2014. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y también de nuestro canal de YouTube, arroba el siglo con B. También puedes seguir nuestros juegos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, minuto a minuto, de manera detallada, a través de nuestra aplicación Es Béisbol. Descárguela y obtenga toda la información de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ya volvemos. Es Noticia fue presentado por la regional.